Yo, Lirica Ninja, Gaguán Rasta, we can fit in the Manto, get the new, so, yeah Y poco importa, que me importa, lo que dejan los demas Pues voy a seguir siendo yo y yo, siempre hasta el final Siempre vivo, siempre fiel, siempre soy puro el Rasta man No dejes de ser tú mismo resistiendo en Babilán Tú sigue de frente con la cabeza alta y respetando a los demás Y los que vengan con malos pensamientos, esos échales pa' atrás Ya no es el momento de perder las fuerzas, igual como el león Ya está en tu corazón, ya siéntelo, no me importa Para nada, nada, no Tu rollo superficial, yo tengo mi propio camino No me imponga nada, nada, no que no Fuego a tu mala intención, yo tengo mi propio destino Uy, uy, gracias doy al rey, es el Asia y mi alma hizo crecer Rastafari es el amor que me hizo volver a nacer Caminando como un king, african mi colgante, yo no llevo bling-bing Callan mi turbante, yo no toco cocaine Mi cuerpo es mi templo, neva droxina, mi brinco es mi nago insane Yo lo aprendí bien, canto lo que escribo y escribo lo que siento Líricas de peso no se la lleva el viento Pues mi mensaje rasta, créeme boy, no te miento, sobran argumentos Asi se queimo el ruil, bless up we king De que nunca es muerte, DJ sube el ruidín Asi se queimo el ruil, Selassie we king Firmin a wikokin a wikurban we clean Asi se queimo el ruil, bless up the king Un amor, una familia, DJ sube el ruidín Asi se queimo el ruil, rasta a the king Firmin a wikokin su tan turban a wikling This is your bandu, and your Tony In a little lion rhythm, you know Harry el sucio, a los controles Superfisherman, pedo shots Mantis y Galicia en combinación Rasta caminando por el tababilón Make them new, but them still new